Hola, soy Pedro y esta es mi pelota. Yo la utilizo para jugar al fútbol con mis amigos. A mí me regalaron esta pelota para el día de mi cumpleaños y me gustó mucho. Yo juego en un equipo de fútbol de Valdefierro. Esta es mi camiseta y la llevo porque es de mi equipo favorito. Adiós.